Ay, que te tienes que morir, diviértete, lo que importa, que te tienes que morir, y el día que yo te muera, me alicé la torta de ti, y tu familia sin querer, y el día que yo te muera, me alicé la torta de ti, y tu familia sin querer, ¡Gracias! ¡Gracias!